y preocupación existe por el incremento de las lluvias ya que podrían estarse incrementando ciertos productos de la canasta familiar. Sin embargo, Cor Abastos dio una Centro Abastos dio una noticia muy positiva para todas las personas que van a consumir en este mes de lluvias. Con la llegada de las lluvias una de las mayores preocupaciones es el daño que podrían sufrir ciertos productos de consumo diario como frutas y verduras. Sin embargo, la Central de Abastos de Bucaramanga da un parte de tranquilidad. Hemos tenido un digamos que un nivel de comercialización normal de acuerdo a la temporada y el abastecimiento de productos. Hasta ahora empieza la temporada fuerte de lluvias y veremos qué es lo que puede suceder. De continuar la intensidad de las lluvias es posible que algunas cosechas se afecten y modifiquen el precio de venta tradicional. Podían ser diversos productos los que se pueden afectar por esta situación. No podría decirles cuáles productos, pero principalmente tenemos los cítricos que son de cuidado que no se pueden recoger cuando está lloviendo. Podríamos también verse afectados productos como la mora, el tomate río grande, habichuelas, leguminosas y algunos tubérculos. Se avecina Semana Santa y el consumo de pescado se incrementa y resulta fundamental saber en dónde se debe comprar para garantizar su calidad y evitar consumir un producto que no cuente con debido manejo sanitario. Los comerciantes de la central de abasto siempre han sido conocedores de las buenas prácticas comerciales que ellos deben tener. Sumado a esto se realizan controles cada semana. Está viniendo la policía ambiental acompañados de la UNAP y están haciendo los controles respectivos para garantizar que los productos que se expendan al público estén en las mejores condiciones de salubridad. Es importante que como consumidor esté consultando en las principales centrales de abastos el comportamiento de las cosechas y sepa cuál es el valor que debe pagar por lo que está consumiendo.